Este martes se inauguraron oficialmente 118 salas de navegación por internet en Cuba. La medida anunciada hace una semana por el gobierno de la isla ha provocado diversas y encontradas reacciones. El periodista y bloguero independiente Reinaldo Escobar fue uno de los cubanos que en La Habana acudió a una de las 118 salas habilitadas por el gobierno a lo largo de la isla para que los ciudadanos nacionales accedan a la web. Si lo primero que hice fue entrar al periodista del país, después entré al Gerardo, después entré al portal Voz de Escobar y había abrido el blog de UDAD. Joani Sánchez, la autora del blog Generación Y, también acudió a este centro en el Vedado. Salvo una ventana que pide al usuario su permiso para ser monitoreado, Joani y Escobar navegaron sin problemas. La bloguera recordó en Twitter el anuncio del Ministerio de Comunicaciones de Cuba que exige no usar servicio para acciones dañinas o perjudiciales para la seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la soberanía nacional. Estos 118 sitios simplemente lo que va a representar es más divisas para el régimen y la oportunidad del régimen de monitorear los correos electrónicos que salen de estos sitios. Entre tanto, en Twitter, Joandri Fontana, la cuenta en esta red social a la que muchos identifican como la voz de la seguridad del Estado cubano, publicó diversos tuits que recogieron desde el anuncio de la nueva medida hasta la afirmación de que en el futuro Internet llegará a las casas de todos los cubanos. Sin embargo, este entusiasmo dista del de otros cubanos, percibido por el periodista cienfueguero Alejandro Turballadares. Las expectativas dentro de la ciudadanía son muy bajas. Apenas se comenta. El ciudadano común, el ciudadano a pie, ni siquiera habla de él. Desde Puerto Padre, en las Tunas, el ingeniero Eliezer Ávila reaccionó. Todos sabemos que el Internet de esa forma no cumple el papel que realmente debiera cumplir en una sociedad donde la gente la necesita de su alcance 24 horas para crear una cultura del Internet y aprovecharla en toda su dimensión. Entonces, eso son unas salas donde tienen una persona allí que te está mirando la pantalla a las 24 horas. Además, cada cubano que desee acceder a Internet desde una de esas salas tendrá que pagar el monto de 4.50 CUC por hora de conexión, precio que se estima alto al considerar que el salario promedio del obrero cubano es entre 15 y 20 dólares al mes. ¿Qué le sucede al cubano que no tiene familia en el exilio y que continúa ganando 15 dólares, 20 dólares al mes, y tiene que tomar la decisión entre utilizar una hora de Internet o darle de comer a su familia? Si cada uno de los 11 millones de cubanos decidiera visitar una de estas salas de Internet, podría hacerlo una hora al año. No obstante, Giovanni Sánchez escribió también en Twitter que, a pesar de los altos precios, la letra chica en el contrato y la imposibilidad del acceso doméstico a Internet, los cubanos deben ocupar estas pequeñas grietas en el muro. Muy bien.